¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy bien, mi nombre es Winona... ¡Winona, qué traigo! Mi nombre es SuperBronnyAvenger ¿Qué onda, qué traigo con Winona? Bueno, mi nombre es SuperBronnyAvenger Y esta es la segunda parte Super Mario Clash Estoy feliz, ¿por qué? Estoy feliz porque Al fin logré cambiar mi nombre Ahora sí, me llamo SuperBronnyAvenger Y ya no está esa estúpida D Esta estúpida D en ese nombre Ya, no voy a hablar mucho, así que Vamos a empezar a jugar Y si han visto el capítulo El capítulo 1 de este juego Pasé todo el mundo 1 Ahora voy al mundo 2 Que... que voy a ir Que ya voy a este mundo ¡Oh! ¡Muerte! ¡Muerte, tortuga! ¡Ándale! ¡Ándale! Les repito Este es Super Mario Clash Y estos niveles los he hecho yo mismo Estos niveles, todos ¡Todos! Todos los que voy a jugar, ¿eh? Bueno, aquí está una D Sinceramente, este... Hace mucho que no juego mis niveles Y ya ni recuerdo cómo era ¿A qué se puede meter? Ni siquiera sé Qué palabra se va a formar ¡Ah! Ah, pensé que me iba a caer ¡Ay! Dios Mario, no brinques ¿Te puedo meter? Ah, no Hay una tortuga Brincando, brincando ¿Me puedo meter? En serio No sé en dónde Dónde se metí Ah, ah, bueno, aquí ¡Oh, sí! Muchas moneditas Y he hecho muchos He hecho muchos Incluso ya estoy al mundo 7 Digo Ya es esta El mundo 7 del juego Le repito que cada mundo Se estará formando una palabra Ah, una flor de fuego Perfecto ¡Dispara, dispara! Adiós Bulina petaque Bulina petaque ¡Aún sigo esto! Con bulina petaque ¡Ya se me quedó pegadote! Muérete, muérete ¡Ah! Otra flor de fuego ¡Adiós! Pensé que no iba a dar Ah, Dios Esas cosas Cómo las odio ¿Por qué las puse? ¿Por qué YOLO? ¡Ah! ¿Dónde está el otro? ¿O solo puse uno? ¡Ay, qué bueno Que puse uno! ¡Ah! ¡Qué bueno que puse uno! ¡Ah! ¡YOLO! No, esto fue tan difícil Muérete Muérete ¡Ah! ¡No brinco Mario! ¡Ah, sí! ¡YOLO! ¡YOLO! ¡Ah! ¡Alcanza Mario! ¡YOLO! ¡Gané! Ahora vamos a nivel 2 Del mundo 2 Ahora vamos ¡Ah! Casa de los fantasmas Entiendo Porque está noche afuera Y por eso hay una casa de espantos ¡Ah! ¡Piérdame a la cámara! ¡Ah! Apenas agarré el hongo Y a mí ese pequeño ¡Ay! Aquí está Billy ¡Jeje! Le puse Billy al fantasma ¡Ah! Pensé que no iba a alcanzar ¡Ah! ¡Pero, pero! ¡Qué injusto! Mi primera muerte En la segunda parte ¿Sí? Mi primera muerte A ver Sí ¡Ay, Dios! Bueno ¡Ah! ¡Qué tramposos! Pero si lo puedo Haber alcanzado a pisar Bueno No Recuerda que este no es Gato Bros No es Cat Mario Así que no No te va a ir mal Como en el otro Como en el otro juego Del gato Que ¡Ay! Te hice enojada ¡Ah! Sí Si estás preguntando ¿Dónde está ese video? Se borró Por imbécil que soy Se me borró Por accidente Había Bueno Había En mi cuenta Había dos videos privados Que yo quería borrar Y seleccioné dos Pero no me di cuenta Que estaba Que elegía el juego del gato Y los borré Sin darme cuenta Y me di cuenta De que ¡No puede ser! ¡Borré el juego del gato! Así que no verán El juego del Cat Mario ¿Quién sabe quién? ¿Qué personas alcanzarán a verlo? ¡Ay! Esto es fantasma Ah, vamos a la escalera Aquí hay otro fantasma ¡Ah! La estrella ¡No! ¡No! Por favor Estrella No por Dios Aquí hay muchos fantasmas ¡YOLO! ¡Ah! No puede ser No Me mataron Me mataron Por estar alterado Ni me fijé Que estaba una R aquí Ya saben En los comentarios No voy a decir Que palabras se formó Tienen que decirles Ustedes en los comentarios Vamos Aquí Aquí está la parte De la estrella No se me va a ir No se me va a ir ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Sí! Muérete 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 A uno flor de fuego Perfecto Es perfectísimo Brinca Mario Oh Dios Esas cosas Que me caen gordo Adiós Aquí no hay nada ¿Verdad? Ah no Vamos A meternos Ten 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 Ay voy a subir Voy a subir Ay Dios Ese fantasma Oh sí Gané Premio mayor Jeje Nivel 3 Ay Dios Las balas Ah sí Recuerdo que Pinky Pegasiste El jugo Este juego Me dio bastante Vieses En este nivel ¡Ah! Ya está difícil Ah ¡Ah! Ok amigos No sé qué pasó El juego se paralizó Y dijo Error Se cerró Se cerró ¡Se cerró! Ya no sé Lo que estoy diciendo ¡Ah! Por alguna razón El juego se paralizó Y ya no Ya no se recuperó Y quién sabe qué Pero ahí estoy Ya Ya me recuperé Y abrí de nuevo El juego Ahí está Oh ¡Adiós! Muchas balas Por todas partes Ahí está Muérete 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 ¡Ay Tritsy! ¡Ay Tritsy! Y se necesitan Se preguntan ¿Por qué ¿Por qué expresaste Tritsy? Porque sinceramente Esta pone Me cae bien Ya ven que soy Bro Soy Bron Y me cae bien El personaje de Tritsy De My Little Pony No sé Y cada vez Que cuando estoy Asustado Cuando estoy Partiendo Me expreso De esta manera ¡Ay Tritsy! Me cae bien Esa pone Pero toda la Es mi pone Favorita Tritsy Es mi Ay esas balas ¡Ay Dios! No te paralizas El juego Otra vez no No te cierres Otra vez ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¿Se puede meter aquí? Ah no Una goma O algo así Un hongo Un hongo Perfecto ¡Ay, ay, ay! Un honguito ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ah! Estas mugres balas ¡Ay, mira Méndiga bala! ¡Ay! Tengo cuidado De que esta bala No me mata ¡Ay! 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 ¡No te paralices El juego! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay Dios! ¿Quién sabe ¿Qué pasó? ¡Se... ¡Ay! ¡Se troza la cabeza! ¡Agállate Mario! Oh, y por el no extrañar razón La bala no me dio ¡Ah! ¿Cómo entró? ¡Ah! ¡Ya había entrado! Aquí se mete ¡Vamos! ¡Monedas! ¡Se rico! ¡Ah! ¡Ah! Bueno Faltó ¿Por qué rayos Se paralizan? ¡Vamos para arriba Mario! ¡Moneditas! ¡Moneditas! ¡Se rico! ¡Se rico! ¡Ah! ¡99! ¡No! ¡Estoy a punto de tener la vida! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Flor de fuego! ¡Pero la flor de fuego No mata estas balas! ¡Oh Dios! ¡Brinca! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! Bueno Al parecer no me dio ¿Se puede meter? No Claro que no ¡Ay! ¡No te paralices! ¡Ay! ¡Ay Tritsy! ¡Ay Tritsy! ¡Ay! ¡Ya iba ganando! ¡Bugger! ¡Juego! ¡Ajajaja! ¡Tiri! ¡Tiri! Ok En esta parte Me quedé creo No No era más alegante Pero ¡Vamos! ¡Muérate planta! ¡Ah! ¡Anda! ¡Brinca Mario! ¡A la bala! ¡La bala! ¡Ay Tritsy! ¡Por favor! ¡Protégeme! ¡Ayúdame a ganar este juego! ¡Por favor Tritsy! ¡Ah! ¡Llegaré! ¡Llegaré! ¡Adiós! ¡Llegaré! ¡Uh! ¿Qué les pareció? ¡Ay balas! ¡Eso es el nivel más difícil! Este es el nivel 4 del mundo 2 ¡Oh Dios! ¡Muérate Tortugo! ¡Cállate! ¡Tú sí te mueres! ¡Ah! ¡No Dios! ¿Qué se supone que debía haberlo pisado? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te paralices! Ok Por una extraña razón El juego Bueno El nivel se reinició Esto nunca había pasado en este juego El juego se reinició solo ¡El nivel! El nivel se reinició solo ¿Y sabes qué pasó? Se paralizó por un segundo Y luego ya volvió a empezar de nuevo ¡Ah! Ahí está ¡Muérate Tortuga! ¡Oh no! ¡Flor de fuego! ¿Qué hay aquí? El ruido que hace Mario Ahora sí ¡Vamos! ¡Oh rayos! ¿Dónde vas? ¡Regresa! Esta plataforma Ahí está ¡Ah! ¡Ah! Pizzelea 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 ¡Adiós! ¡No! No, 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 no No, no No No, 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 no. Vamos, flor de fuego. ¡Yuhu! Ay, no. Ay. Tritzy esta vez. ¡Tritzy! Vamos, vamos. ¡Ay, Tritzy! ¡Ay, game over! ¡Game over! Vamos. Espero no caerme. Espero no caerme. ¡Ah, pero qué! Ok, empezamos de nuevo. Es pedo poder. Es pedo poder. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Ahora sí. Vamos. No sé por qué se paraliza el juego y... ¡Ah! ¿Por qué lo trabíes a Marius? Esta vez sí le di. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Ay, Dios! Otra. Otra plataforma. Esta vez. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Ahora sí, ahora sí. Ya gaféla. Ya le agarré la onda. Ya. ¡Ay! ¡Una S! ¡Una S! Ya se están formando... Tenemos cuatro letras. O una planta. ¡Brinca, Mario! ¡Brinca! ¡Una flor de fuego! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, no te paralices! ¡Está brincando como loco! ¡Yo no lo estoy moviendo! ¡Ya! Ahí está. Se calmó el Mario loco brincando como loco. ¡Ah! ¡Ay! Mario se hizo fantasmas y atravesó esta cosa. Ok, ok. Vamos ese. Bueno, vamos Mario. Puedes ganar. Puedes ganar, Mario. Vamos, princesa Twilight. Protégeme, por favor. Por favor, princesita Twilight. Ah, una flor de fuego. ¡Perfecto! ¡Vamos a brincar! Aquí ya tenía hoy flor de fuego. ¡Oh, Dios Dios! No atraveses eso, Mario. ¡Ah! ¿Ya gané? ¿Ya llegué? ¡Oh, me faltó un poquito más! ¡Oh, ya llegué! ¡Ah, ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Oh, Dios! ¿Otra flor de fuego? Pues tengo muchas, ¿no? La temería que no se puede guardar como en Super Mario World. Aquí debe haber unos bloques invisibles. No me... Ah, aquí está uno. Aquí debe haber otro. Ah, ahí está. ¡Llegaré! Ya llegué al castillo. ¡Ah! ¡Llegaré! Nivel número... ¿Cuatro? Sí. Ahí está, nivel cinco. Ya se luz de... Ya es el castillo. ¡Ay! Y sigue... ...teniendo loco... ...este juego. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Estas cosas. ¡Una planta carnívora! ¡Muérete! ¡Ay! ¡Es que...! ¡No, brinques! ¡Oh, esa cosita! ¡Esa flor! ¡No, brinques! ¡Que dónde va! Ok, aquí vamos de nuevo. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Por qué tiene eso? Ah, ya no. Ya no. Ya no lo tiene. ¡Monete! ¡Ajá! ¡Está listo! ¡Oh, no! ¡A vos, princesa Twilight! ¡Oh, Tritsy! ¡Protéganme! ¡Hazme ganar! ¡Háganme ganar! ¡Hagan ganar este nivel! Y que no... ...el... ...que no tenga lo... ...este juego... ...para que pueda ganar... ...a... ...sus monedas. ¿Cómo las agarro? ¡Ah, no! ¡Yu-hu! Otra de ese... ¡Ay, Dios! Ya llega el jefe. Ya salió el fuego. Ya salió el fuego. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ahí está. Perfecto. ¡Ah! Casi me da. Brinca, Mario. ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Yolo! ¡Yolo! ¡Ay, Mario! ¡Vamos, Tritsy! ¡Tritzy! 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 ¡Ah! No disparó Mario, pero le tomó así. No me hice daño ni nada. ¡Ah! Lo maté. Perfecto. Te lo mereces. Ya llegué al jefe, ¿verdad? ¡Ay, estoy listo! ¡Ok! ¡No lo estaba moviendo! ¡No lo estaba moviendo, Mario! Mario se suicidó. Ok, sigamos. Mario, vamos. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ahora sí ya le di. Ahora sí ya le di. ¡Ah! ¡Ah! Ah, pensé que me dio. ¡Ay! ¡Brinca, Mario! ¡Adiós! Otra vez el fuego. Tiene que agarrar moneditos para ganar vida. Ahora sí vamos al jefe. ¡Muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Ah, caray! ¡Se cayó Bousen solo! ¡Ja! ¡Ok! ¡Fue muy fácil! Bueno, ya vamos a brincar. Voy a brincar. Ahora sí. Ya salí del tubo. ¡Oh! Si me caigo me muero. ¡Muerte segura! ¡Gané! Tiki, 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 tiki. ¡Gané! ¡Gané! Ok. Ese fue todo el capítulo de Super Mario Flash. ¡Flash! ¡Ja! Bueno, si el gameplay les gustó denle like, suscríbanse y... Y... Suscríbanse y compártelo con sus amigos porque eso me ayudaría... ¡Mucho! Y... Si les gustó... Bueno. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Y... ¡Nada! Sí, comenten en los comentarios a ver qué palabras se formó. Ya vieron que cada nivel hubo unas monedas que se estaban formando una letra. Que tenían una letra. Pues se estaba formando una palabra. De acuerdo. Que cada nivel, cada mundo se estaba formando una palabra. Así que nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal!